Final, torneo de PEN, San Cristóbal, segundo set, 5 a 1 a favor de Robert y Raúl, están jugando contra Iván y Víctor, a falta de menos de 4 minutos. ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Un minuto. ¡Suscríbete! 8-3 para Robert y Gaúl. ¡Suscríbete! 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 Triunfadores del torneo de PEN, San Cristóbal, Raúl y Robert.